Cuentos de Boca en Boca Cuentos de Boca en Boca Es una obra que cuenta cuatro cuentos Que se rescataron de la tradición oral mexicana Lo que está padrísimo es que contamos Un cuento de Jalisco, uno de Baja California Norte Uno de Veracruz y por supuesto uno de Yucatán Entonces es una gran oportunidad para que el público Conozca estas historias que se cuentan a lo largo del país Y lo que es súper divertido Es que lo hacemos en una técnica de teatro del cuerpo Que se llama espacio mínimo Donde los actores dibujan todas las cosas Y todos los personajes Y el público se las tiene que imaginar Gobierno del Estado de Yucatán